Nosotros tenemos unos protocolos, ¿no? Claro. Nosotros tienes un protocolo dentro de tu trabajo, tú respetas ese protocolo. Nosotros tenemos un protocolo que debemos respetar. Queramos, queramos, queramos. Una vez más, note mucho que no vamos a aclarar. Simplemente, hay que pedir un protocolo, hay que pedir uno que tiene ese maligno, y eso. Se le ayudaría mucho, o sea, si usted estudia un dato simple, ¿no? Si hay problema, le van a utilizar. No están en la ocasión de que hayan sido un problema. ¿Se le ayudaría? Es que, no, es que todavía no tenemos un protocolo. Además, no tienen uno que noviezcan los programas que no permiten trabajar con el otro, C have a many of us of the topic of? Esto ya es un sprayeride. Preguntando a una vez, el es ex harcićgar de las notificaciones del país, O sea, no hay variation entre otrosovos que están como de�ilados지… Gracias.